... Pues aquí estamos con Sebastián, el director de Gaucho de Banús. Bueno, Sebas, un placer saludarte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar hoy en esta presentación de este marideje de bodega Valduero? Bueno, pues la idea nuestra es hoy convocar a los principales hoteles que hay en toda la zona de Marbella, ¿no? Y para nosotros lo principal que existe en toda la Costa del Sol es Puente Romano, Marbella Club, Don Pepe, Guadalpín, Pir y Don Carlos. Entonces, en el que vamos a hacerle la presentación, y en qué mejor enclave que en Puerto Banús, de un maridaje entre bodegas Valduero, elegidas desde el segundo mejor vino del mundo, el 12 años llega en reserva, con la mejor carne del mundo elegida en el Premium Challenger 2018, que es Freigar, la raza Hireside, triada con chocolate. ¿Tú has probado algo? De Finlandia, sí, hombre, claro. ¿Y cuál es la opinión que tiene? Bueno, la verdad que es especial. Tienes que cogerle y ponerte de sacar el partido de los gustos, la papila degustativa de darte y de cerrar un poquito los ojos y pensar en el sabor que estás tomando, pero es espectacular, el sabor es totalmente diferente. Tiene una infiltración que hace, tiene un toque de acidez que le traslada la alimentación que recibe el ganado en los últimos tres meses, toma piensos mezclados con chocolate y la verdad que eso le hace una infiltración totalmente diferente al resto de las carnes. ¿Tú crees que a los amigos que nos acompañan en el gaucho de Banus, seguro que les gustarán para ofrecerlo a sus clientes, no? Evidentemente, además yo pienso que no hay ningún sitio de momento todavía donde puedan coger y tener este tipo de maridaje o degustación o tener estos dos productos tan exclusivos. Pues ya lo sabéis, aquí en el gaucho de Banus, no te lo pierdas, bodegas Valduero. Pues sí, estamos ahora con Miguel Domínguez, que es el director de una de las mejores bodegas de Castilla y León, como es Bodegas Valduero. Un placer saludarte, Miguel. Igualmente, un placer. De Castilla y León, no, del mundo. De ahí, del mundo, total, sí, sí. Te quería comentar, bueno, hoy tenemos una presentación de maridaje bastante interesante, cuéntanos un poco. Sí, bueno, la verdad es que como siempre súper agradecido a la dirección del gaucho que me han invitado a venir y presentar nuestros vinos, bueno, algunos de nuestros vinos y, bueno, una pasada. Es una actividad que siempre me encanta apoyarles, ¿no? Sí, verdad. Además, el gaucho siempre está haciendo cosas para todo el mundo, apoyando mucho a la hostelería, reuniendo a los mejores hoteles aquí de Marbella. Eso es importante, ¿verdad? Efectivamente. Al final, bueno, nuestros vinos son vinos todos de gama alta y, obviamente, pues el público que congrega el gaucho, normalmente, no solo hoy, es un público pues muy interesante para nuestras bodegas, claro que sí, y para la gastronomía en general. Me decía, Sebastián, que habéis tenido varios premios como primero o segundo del mundo. Sí, bueno, la verdad es que afortunadamente todos los años cosechamos un montón de premios y puntuaciones altísimas. Llevamos como más de 10 años con todos los vinos en el cuadro de honor en cualquier competición por encima de 90 puntos, pero este año en concreto, pues dos de nuestros vinos han sido, han alcanzado premios muy importantes, ¿no? Uno de ellos vamos a degustarlo hoy, que es el Valdoro 6 años, que nos han dado 97 puntos de canter, medalla de platino, que es la máxima puntuación de la competición, y otro de nuestros vinos, que es un vino súper exclusivo, del que solo hacemos 800 botellas para todo el mundo, para los cinco continentes, teniendo en cuenta que exportamos a más de 70 países, pues el hacer 800 botellas es poquísimo, ¿no? Y es el Valdoro 12 años, que hace muy poco salió publicado en la revista Fine, que es una revista de lujo y tal, que, bueno, los que ellos calificaban como los siete magníficos, los siete mejores vinos del mundo, ya solo estar entre esos siete, pues es un privilegio, pero es que además, luego se hizo una cata entre los siete, y quedamos los segundos después de Chateaubriand, sí, sí. ¡Orgullosos, ¿no? Sí, súper, súper, claro que sí. Ahora vamos a disfrutar aquí en Marvilla del Gaucho de Banús, y que vaya genial el día, y a seguir cosechando mucho los premios. Muchísimas gracias, y espero contar con vosotros siempre. Gracias, Miguel. ¡Chao, chao! Pero ahora vamos a pasar a la segunda parte, Noelia. ¿Qué se prevé para este futuro, pero cercanito ya? Futuro cercano, la bola. ¡Qué divertido eso! Siempre en el gaucho con la bola, ¿no? La bola. Pues muchas cosas. Primero, el verano, que tenemos unas expectativas enormes. La verdad es que estamos apostando, yo creo que este es el verano por el que más estamos apostando. Tenemos toda la seguridad de que vamos a estar full, nos estamos preparando. Ya no solo con carne, no solo con vino, que nos gusta ser los mejores, tener el mejor vino, la mejor carne, y estamos incursionando, sino que ahora también nos estamos metiendo en el mundo del marisco. Me acabo de quedar con la boca abierta, eso no lo sabía yo, Noelia. Pero no en el gaucho. O sea, vamos a ampliar otro local que se llama Pipicucú. ¿Cuántas? Bueno, esto, no me puedo ir dos días, no me puedo ir cuatro días de aquí. Cuatro días y vuelve ya, tenemos un lugar. ¡Qué maravilla! Marisco. Sí, marisco, bueno, un poco fusión, chic, otro, un estilo más moderno, más healthy, más saludable, ¿no? Las nuevas tendencias, con chef, que no voy a decir, un chef, muy importante. Entonces, vamos a incursionar en eso, ostras, marisco, marisco, sí, la verdad estamos muy contentos. Tenemos mucha expectativa de que este año sea muy bueno, muy, muy bueno. Muy bien, pues ya nos ha dicho estas últimas novedades, tenemos que venir todos aquí al gaucho de Banús, bueno, todos los negocios que andan por ahí pululeando también, y siempre con mucha, mucha alegría aquí os recibirán. De verdad, ¿dónde estamos situados? Para la gente que quede muy poquita, porque ya... Nosotros estamos situados dentro de Puerto Banús, Primera Línea, en el Muelle de Honor. Perfecto. Están los yates grandes, aquí tenemos unas vistas magníficas, siempre nuestros locales están en Primera Línea, donde puedes ver directamente todos los Ferrarios, todo el... Ahora mismo vamos a grabarlo, porque mira todos los que hay ahora mismo. ¡Qué maravilla! Vamos a tomar un buen vino. Eso seguro. Acompañado de carne. ¡Mua, chao! Bueno, Sebas, aquí ya con este solcito maravilloso. Menos mal. Sí, ya ha dejado de llover, lo hemos pasado fenomenal, habló por mí, ha sido un maridaje estupendo. Y bueno, cuéntame tú, ¿qué agradecimientos quieres dar? Bueno, la verdad es que ha salido todo espectacular, queda mal que lo diga yo, pero la verdad es que ha salido todo el mundo súper contento. Ha sido una experiencia única el probar, el que prueben este maridaje, con los mejores productos tanto de Valduero como de Freigar, de Hireside. Y es de agradecer y quería dar a toda la convocatoria, a toda la gente que han venido, a los hoteles de Puente Romano, Marbella Club, Omeliadon Pepe, Guadalpín, Banús y PIR, que es ahora el nuevo Barceló. Y evidentemente también a los medios de comunicación, a vosotros, que siempre sois incondicionales con nosotros. También queremos agradecer a Elena, de Marbella TV, a Leandro, de Diario Sur, a Enrique Belver, a Chiquitico Gastronómico, de Canal Sur, y a María, de ABC, a la COPE, que han venido también. Bueno, la verdad es que por medios y la convocatoria de los principales hoteles de cinco estrellas de lujo que hay aquí en la Costa del Sol, ya se va a enterar todo el mundo donde estamos, ¿verdad? Sí, totalmente. Aquí os esperamos, en el Gacho de Banús. Voy a disfrutar este maravilloso día. ¡Chao! ¡Estad ya el oro!